L. Santiago, un excombatiente de la Marina de Guerra del Perú, que habiendo peleado contra el narcotráfico y el terrorismo, regresaría a su ciudad para vivir una vida común. La dificultad para Santiago sería haber pasado tanto tiempo en claustos castrenses que no sabría cómo desenvolverse en la vida civil. Pensar acá también, todo debe tener su orden. Cuando estabas allá, lo único que querías era volver, pero vuelves y no puedes esperar más para que algo venga y te saque de todo. Él tendría que integrarse a su nueva rutina en una lima llena de contrastes. Y es así como empieza Días de Santiago. Te invito a suscribirte, darle like y seguirme en mis cuentas de TikTok, Facebook y YouTube. Y no te olvides de compartir el contenido a algún familiar o amigo que me ayudarías a seguir creciendo. Una mañana, de alguna manera, Santiago habría golpeado a su mujer. Esto conllevaría que ella lo abandone. Así que al regresar a su casa y no conseguir comida, iría a casa de su madre. ¿Por qué no vas y tratas de vivir aunque hace unos días en tu casa con ella? Y a ella déjala tranquila, pílele perdón. Dile que todo va a cambiar, que ya vas a encontrar algo, que las cosas van a cambiar. Escuchando los consejos de su madre, buscaría la manera de salir adelante, pero solo conseguiría ser ignorado. Quería saber cuánto duran las carreras. ¿Cuál da? ¿Química, civil, industrial o electrónica? Electrónica. Cinco años. ¿Todas duran cinco años? Si todas duran cinco años, ¿por qué me pregunta cuál? A raíz de su formación militar, Santiago resulta muy correcto. Él no soporta ver abusos de ningún tipo, y mucho menos a la lacra de la sociedad. Amiga, tu falda está abierta. ¿Qué? Tu cierre está abierta. Ah, gracias. A pesar de lograr ver todo de forma militar, siempre estando atento y siempre alerta, Santiago sabe que ahora no se encuentra en el campo de batalla. Pero su formación siempre lo mantiene alerta, así que suele imaginar cómo reduciría a la gente, la cual para él, actúa de forma incorrecta. Si lo tuvieras que hacer, ¿cómo lo harías? Con las ideas terribles que se te vienen a la cabeza. Él sabe que no puede hacer nada contra estas personas, así que quiere creer que Lima, al igual que el campo de batalla, tiene su orden. Te tienes que controlar, tienes que pensar acá también, todo debe tener su orden. Es aquí donde conoceríamos a su disfuncional familia, con un hermano que no tiene ningún respeto a la madre de su hijo. Ya, ya, puta. Vamos a ir a ver a la tierra de tu madre. Un padre machista, con conductas extrañas hacia su menor hija. Y una madre que defiende los maltratos del hijo y acepta la manera extraña en que su marido trata a su hija menor. Aquí Santiago recibiría una llamada de su antiguo compañero. Rata, ¿qué tal? Sí. No, no, me estoy quedando aquí unos días. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nadie va a entrar. ¿Qué? Aquí conoceríamos a Rata, compañero de Santiago, quien al parecer, en la lucha contra el terrorismo, perdió una pierna. Él junto a Santiago irían en el reencuentro de todos sus amigos. Aquí ellos conversarían sobre lo difícil que ha sido reintegrarse a la sociedad y el no haber conseguido ningún beneficio a pesar de haber ayudado a su patria en la lucha contra la subversión y a pesar de eso sentir un rechazo por la gran parte de los ciudadanos. Muy diferente a Santiago, sus amigos y han encontrado maneras de salir adelante. Y tal como ellos lo explican... Así que le ofrecerían trabajar juntos. Aquí también conoceríamos bien a Elisa, su cuñada, quien de alguna manera le trae ganas a Santiago. Hola, ñañito. ¿Cómo estás? ¿Qué? Tuvo pesadillas mi bebé. Santiago decide tomar el consejo de Rata, así que se avienta a estudiar una carrera. Al descubrir que no obtiene ninguna facilidad a pesar de haber luchado por su patria y que tendría que dar tres años más de su vida para terminar una carrera, lo dejan absurdo en sus pensamientos. ¿Qué año? Mucha madre. La mensualidad sería de 200 soles. 200 soles. Bueno, pero tiene estos puntos. 200 soles. ¿Tiene lo de electrón? 200 soles. La solución para Santiago sería formar parte de sus amigos. Ellos tienen grandes ideas para conseguir dinero. Nos vamos a la selva y abrimos un chonguito, ahí en un botecito nomás. En un pequepeque. Cinco hembritas. Le compramos su ropita y nosotros mismos somos. También pensarían en ser parte del narcotráfico, pero la idea que quedaría sería robar un banco. Santiago no estaría tan de acuerdo con sus compañeros, pero sería el de camisa que le dejaría claro que no tienen otro camino. Santiago, aquí nunca se van a acordar de nosotros ni de lo que hemos hecho. Hay que hacer algo. Mientras Santiago pensaría si unirse o no al robo, tendría una conversación con su padre, quien le indica que ya no puede seguir viniendo y que lo mejor es que regrese a su casa. Así que al intentar conversar con Rata sobre el robo del banco, se llevaría una gran sorpresa. La muerte de Rata lo desequilibraría aún más. Él quisiera que todo sea como antes. Quiere volver al campo de batalla. Quiere sentirse útil. Al despedir a Rata, también despide su idea de robar el banco. Él recuerda que Rata deseó brindarle su auto y le aconsejó darse una oportunidad como taxista. Así que Santiago comenzaría a taxiar. Es aquí donde conocería todo tipo de personas. El taxi le ha dejado un buen ingreso, así que comenzaría sus estudios. Aquí conoce a un grupo de chibolas que coincidentemente pertenecen a su aula. Ella vive en una vida altamente desordenada, muy diferente a Santiago, quien siempre piensa correcto. Al regresar a su casa, se nos viene una de las escenas más comparadas a Taxi Driver. ¿A mí? ¿A mí? ¿Me preguntas a mí? ¿Por qué Santiago hablaba solo? Pues él ha pensado volver con su pareja a quien le ha pedido regresar. Pero antes se ha tomado el tiempo de practicar un discurso. Al llegar su pareja, por alguna razón, Santiago no logra expresar sus ideas. ¡Cómete tu pan! ¡Cómete tu pan! ¡Cómete tu pan! ¡Cómete tu pan! La impotencia de Santiago soltaría su lado más agresivo. Así que decide regresar a casa de su madre. Aquí encontraría a su hermana jodiéndolo para que la pasee en el carro, a su hermano golpeando a su mujer y a su padre sentado presenciando todo pero sin hacer nada. Al chocarse con su madre, intenta darle dinero, pero ella no lo acepta. Lo único que busca es que él pueda ordenar su vida. Cuesta a Marianda, llévale esa plata a ella. Compren cosas para su casa. Esa mujer tuya es una joya, hijo. Deberían de hacer tu vida juntos. Así que Santiago, cansado de ver cómo nadie sigue las reglas, decide por fin darse una oportunidad y irse a una discoteca. Oye, pero no sé, podemos bailar. ¿Ah? ¿Vamos a bailar? No. No bailo. Después de bailar a fondo con el grupo de chibolas, pasaría a encontrarse con su mujer, con la cual desean sacar una refrigeradora. Pero como siempre suele pasar, el haber servido a su patria no le da ningún beneficio y mucho menos uno crediticio. Mi esposo es marino retirado. Ministerio de Defensa, Marina de Guerra del Perú. Si está esto vencido ya, no tiene ningún valor. Está retirado. El explicarle que por más que tenga plata de su retiro, no sería capaz de cumplir con los requisitos para el crédito, lo sacaría de control. Al salir furioso de la tienda, volvería a ser tomado por sus impulsos agresivos y nuevamente golpearía a su mujer. Este sería el punto y quiebre para Santiago. Su mente está rota, así que empieza a disfrutar como le dé la gana. Aquí saldría con las chibolas, intentaría llevarse bien con una de ellas y de vez en cuando espiaría a su ex mujer. Las conversaciones con su hermano acabarían mal y descubrir que su relación por fin terminó ya que su ex mujer volvió para llevarse todas sus cosas lo dejarían peor. Aún estando solo, quebrado y incomprendido, no dejaría de cambiar su forma de pensar. Por más que él no sigue el orden que predica, él sigue creyendo rotundamente que este no es el mejor camino y no logra comprender aún por qué los demás lo hacen. La suerte que tienes, oye. ¿Tú sabes lo que te hubiera pasado hace par de años si hubiesen nacido hombres? Te hubiesen levado, te hubiesen llevado a pelear contra los tarrupos, contra los monos. Si yo hubiera tenido las oportunidades que ustedes tienen ahora. El notar que el amigo de una chibola se mete su cocaína lo incomoda, así que se iría de la discoteca. Aquí sería acompañado por Andrea, con la cual tiene una conversación sobre por qué a sus amigas le gusta buscar hombres para solo pasar el rato, a lo que ella le responde ¿Por qué eso tendría algo de malo? Si a las finales los hombres también buscan mujeres para solo pasar el rato. La joven siente que se lleva muy bien con Santiago, así que como sabe que él es tímido, decide ella invitarlo a salir. ¿Por qué no salimos, no sé, dos solos? No. ¿No? ¿Para qué? Ok. Chao. Santiago aún está confundido por lo que le acaba de pasar, pero al llegar a su casa se llevaría una gran sorpresa. Tu hermano está loco, siempre que llega me da de alma y me dijo que la próxima me iba a matar. La mujer de su hermano se quedaría a dormir, pero a primeras horas lo seduciría e intentaría manipularlo para que mate a su hermano. Todo esto tiene confundido a Santiago, más al ver a su hermano que no valora a su mujer. Y peor aún al notar que su amiga estaba siendo influenciada a meterse su cocaína. La relación con Andrea ha ido mejorando, tanto así que la chivola termina chapándoselo. Intentando tocarle el muñeco. Santiago está cada vez más perturbado, aún así él no deja de pensar en su ex mujer. El enterarse por las noticias que sus amigos lograron atracar el banco, pero que terminaron siendo identificados, le suena ridículo, ya que él es consciente que no se les brindaba ninguna oportunidad en la sociedad, pero que en las noticias se atreven a llamarlos héroes. Para este punto la mente de Santiago ha sido perturbada de mil maneras. Él ya no sabe cómo actuar, así que tal como lo nombran en los medios de comunicación, intentaría ser un héroe. Él va tras Elisa e intenta salvarla de su hermano. Tristemente solo logra descubrir que esta es una tóxica de mierda, la cual aguanta los golpes de su marido y solo quiere morbosearse manipulándolo. ¿Qué ha pasado contigo, huevona? Ya, chumita. Al no comprender la relación tóxica que llevan su hermano y Elisa, va tras su ex mujer, a quien intenta recuperarla expresándole sus sentimientos, pero termina siendo rechazado. Así que solo le quedaría a Andrea. Al intentar conversar con ella y aceptarle la cita de salir, es nuevamente rechazado. Y a este punto Santiago está reconta desequilibrado. Mira, yo sé que el otro día... No, 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 no. No te asustes. El otro día quería que te enseñara mi pistola, ¿no? Ya pues, quería que la veas. Aquí está, ¿ves? Así que en su idea de querer salvar a Andrea del podrido instituto, causa un alboroto. Tranquila, yo te voy a salvar, yo te voy a sacar de acá. ¡Mándose a la cabeza! ¡A la cabeza! ¡Quieta! Ya sin control, va a su casa donde quiere rescatar a Fuerzas Elisa, quien le deja las cosas claras. Si no te vienes conmigo, va a terminar matándote. Si no lo hace él, lo vas a hacer tú. Esto provocaría que su hermano termine golpeándolo y Santiago sacando un arma para intentar asesinarlo. Todo este descontrol intentaría detenerlo su madre, pero Santiago está determinado en acabar con todo esto. Y sería al ingresar a su casa que descubriría una de las escenas tan asquerosas que no te puedo mostrar. Pero que te la puedo narrar, ya que al tumbar la puerta del cuarto de sus padres, encontraría a su padre abusando de su hermana. ¡No, Santiago! ¡Por favor, hijo! ¡No! ¡Vas a malograr tu vida! ¡Hijo, por favor, tienes que irse, por favor! Santiago no logra disparar, pero su mente está destruida. ¿Cómo es posible que la sociedad no tenga un orden? Su familia es la muestra de la impunidad y el desequilibrio de una sociedad en desorden. Así que sin ninguna solución procede a quitarse la vida. Y así termina Días de Santiago. ¡No, Santiago! ¡No. ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.